Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Juan Polito y quiero darte la bienvenida a este canal de YouTube. Estamos en Haciendo Discos, que es mi estudio de grabación y mi lugar para expresarme a través de la música y del sonido. Y si justamente la música, el sonido y la producción musical es lo que te apasiona, creo que podemos llevarnos muy bien y por eso te invito a que te sumes a esta propuesta. Soy productor musical y sonista y hace ya unos cuantos años que estoy trabajando. He tenido la suerte, la verdad, de laburar con un montón de gente que quiero y que admiro en proyectos musicales, en cine y en televisión. Y además soy docente, desde hace ya también unos cuantos años. Doy las cátedras de producción musical en el Conservatorio de la Ciudad donde vivo. Y me pareció que YouTube y estas nuevas plataformas eran una buena opción para poder desplegar estas experiencias que he atravesado y por ahí encontrar una comunidad o gente que tenga los mismos intereses con la cual intercambiar información, data y crecer juntos. Este canal es compartir contenidos vinculados a lo que es la producción musical y el sonido. Aprender sobre producción, mezcla, mastering, hacer análisis, reviews y poder pasarte algunos consejos y truquitos que he aprendido durante estos años de trabajo. Pero por sobre todo lo que más me importa es hacerte una invitación a compartir juntos este hermoso camino que es la música. Si sos un músico que está empezando, un productor o simplemente un amante de la música curioso, quiero construir un canal pensado para nosotros. Mi objetivo es brindarte conocimientos de la manera más accesible posible para que juntos podamos crecer y aprender en este camino de la música. Así que si querés sumarte a esta aventura de la producción musical, la música y todas estas cosas tan lindas, te invito a que te suscribas y actives las notificaciones para ser el primero en ver los videos que se vayan subiendo al canal. Muchas gracias por tu tiempo y nos estamos viendo.